hola pues oye yo quiero quitar a los muchachos a bailar aquí con nosotros en la cumbre de la pizza quien se anima? te quiere? te quiere? entonces es el paro para pasar a bailar con los muchachos aquí tomas aquí la cumbre de la pizza allá que se regresa en ese lugar para que se vayan a un ratito o hagan al ambiente y lo muevan aquí a ver que traen vos te vas a subir a bailar? a la compañía de tour country como vamos a dudas a la compañía de tour country como vamos a dudas a la compañía de tour country como vamos a dudas pasenle por aquí hombre hay unas dos o tres mujeres que quieran venirse a bailar si? 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 ahora pues que en la santo a y hoy yo aquí yo aquí que se ven y mejor yo en la santo se ven y por que hay una que avance y ya no que no las veo que no salgan a voltear ¿Cómo se la anda pasando? andan tristes alegres, contentos felices y se dan el primo tenemos que pistearle gracias a la gente aquí de Nacil, Tenecí muchas gracias, vamos a regresar pronto aliento tranquilo